...cotear y de torpedear la construcción del Centro de Salud del Ravaloche. Pepa Ferrando ha asegurado que la Consellería de Infraestructuras da 10 días al equipo de Gobierno de Orihuela para que ratifique si quiero no cambiar los fondos del Plan Confianza para realizar esta infraestructura sanitaria. El equipo de Gobierno de Orihuela, por tanto, tiene un plazo de 10 días para remitir un oficio a la Consellería de Hacienda de la Comunidad Valenciana para ratificar el acuerdo plenario adoptado en octubre de 2013 cuando se aprobó el cambio de los casi 3 millones de euros del Plan Confianza que el equipo de Gobierno pretendía emplear para la construcción de un nuevo Ayuntamiento para destinarlos a la construcción de este Centro de Salud del Ravaloche. Este acuerdo plenario, como se acordarán, se aprobó gracias a la mayoría de los concejales del Partido Popular y con el voto positivo de los concejales no adscritos a su mayoral y Bob Hulisto. El equipo de Gobierno y los dos concejales de Centro Liberal Renovador decidieron entonces abstenerse argumentando que las construcciones de las infraestructuras sanitarias son competencia exclusiva de las administraciones autonómicas y que, por tanto, no debían ser los ciudadanos de Orihuela quienes pagaran una vez más el demandado centro de salud. La presidenta local del Partido Popular, Pepa Ferrando, ha acusado esta mañana al bipartito y especialmente al Partido Socialista de torpedear y de intentar boicotear este cambio en los fondos del Plan Confianza para construir el Centro de Salud del Ravaloche. De hecho, la Popular ha denunciado que pocos días después de que el Pleno aprobara el nuevo destino de los casi 3 millones de euros, la entonces primera teniente de alcalde, Antonia Moreno, envió un informe de mil páginas al Consel Valenciano para tratar de impedir el cambio de estos fondos. La señora Moreno firmaba el 30 de octubre de 2013 un oficio a la Secretaría para que se enviase un informe en contra de la construcción del Centro de Salud del Ravaloche, un informe a favor del que ella consideraba que era un producto estrella, que era la construcción del nuevo ayuntamiento. Por eso, como les dije al inicio de esta rueda de prensa, hoy estamos aquí gracias al impedimento que el equipo de gobierno, sobre todo el Partido Socialista, ha puesto en que hoy la construcción del Centro de Salud del Ravaloche no sea una realidad. La señora Moreno envió ese 30 de octubre un informe de más de mil páginas que ha sido estudiado y valorado por los funcionarios, por los responsables de la Consellería de Hacienda. Un dosier de más de mil folios que ha estudiado y valorado por esos funcionarios de la Consellería de Hacienda ha sido devuelto a este ayuntamiento y es ahora, hoy, este ayuntamiento quien a partir de la entrada de esa documentación, que según nos ha informado la propia Consellería de Hacienda se producirá entre los días de hoy o mañana, de acuerdo, pues tendrá un plazo este equipo de gobierno tiene un plazo de 10 días para decidir si Orihuela quiere ese Centro de Salud o no. Según ha sostenido la presidenta del Partido Popular, Pepa Ferrando, como acaban de escuchar, este documento que supuestamente remitió Antonia Moreno al Consel Valenciano ha hecho que éste haya vuelto a pedir al Ayuntamiento Oriolano un documento en el que ratifique la decisión ya adoptada en el Pleno Municipal. Hoy la culpa ya no es del presidente Fabra, hoy la culpa ya no es de la Generalitat Valenciana hoy la responsabilidad, y lo digo, y la culpa de que el Centro de Salud del Ravaloche no esté ya con las obras iniciadas como marcaban los plazos es del equipo de gobierno, del señor Guillén, que de nada se ocupa ni se preocupa y sobre todo de un partido socialista que, tras la marcha de la señora Moreno, tampoco ha movido fichas para que el Centro de Salud del Ravaloche sea una realidad. ¿Dónde está el concejal de Sanidad? Pues no sabe, no contesta. Miren, en su programa electoral, en ese que ellos decían para que gane Orihuela decían impulsar de una vez por todas, con contundencia lo decían, la construcción del Centro de Salud del Ravaloche, decían los socialistas. Hoy, hoy, estas palabras se convierten de nuevo en una gran mentira. Pepa Ferrando ha insistido esta mañana en que el asunto está en manos del alcalde Monserrate Guillén, que confirmar un oficio ratificando el acuerdo del Pleno del pasado 11 de octubre de 2013 y remitiéndolo a la Consellería, daría luz verde a que se acometiera la construcción del Centro de Salud del Ravaloche. Otra opción, según la Popular, es que convoque un Pleno extraordinario para volver a someterlo a votación. En este caso, los populares han advertido que si no lo convoca el alcalde, lo harán ellos mismos. Si el señor Guillén no convoca ese Pleno extraordinario para volver a ratificar lo que el Pleno ya dijo, que era sí a la construcción del Ravaloche, serán los populares quienes soliciten ese Pleno extraordinario para que de una vez por todas esos más de 15.000 usuarios tengan un centro de salud que por derecho nos pertenece a la ciudad de Orihuela. Curiosamente, el equipo de gobierno hace algo más de una semana enviaba una carta a la que ha tenido acceso Tele Orihuela en la que se le exigía al Consejo Valenciano información sobre la construcción o no del Centro de Salud del Ravaloche. El alcalde Monserrate Guillén, en una carta enviada al Consejo Valenciano, pedía conocer en qué punto se encontraba el expediente para modificar esos fondos del Plan Confianza, tal y como aprobó el Pleno Municipal de Orihuela, y poder comenzar la construcción del Centro de Salud del Ravaloche. Esta mañana, en la rueda de prensa que ha ofrecido tanto Pepa Ferrando como su compañero, Damaso Aparicio, los populares han reprochado al equipo de gobierno, pero especialmente al PSOE, que después de tres años no solo no hayan cumplido su compromiso de impulsar la construcción del Centro de Salud del Ravaloche, sino también la mayoría de proyectos que prometieron realizar en este popular barrio oriolano. ¿Recuerdan ustedes la ampliación del Museo de la Reconquista? ¿Recuerdan ustedes la rehabilitación del Palacio de Rubalcaba? ¿Se acuerdan del corredor de la sierra? ¿El parador del seminario? ¿El plan de empleo para los trabajadores del barrio? ¿La bermuda del Palacio de Justicia? ¿Se acuerdan que 15 días íbamos a tirar la cochera de Capuchino? Bueno, pues fíjense, no solo ha cumplido nada de esto, sino que el principal interés ha sido una macro obra de los andeles y una macro obra de ampliación del Ayuntamiento. Espero, como dice mi compañera Pepa, que no dé lugar a que se cumpla el décimo día de plazo que la consejería da. Espero que, en cuanto tenga lugar por registro de entrada la solicitud de la consejería para ratificar que el Ayuntamiento de Orihuela ratifique efectivamente el cambio de dinero de la ampliación del Ayuntamiento para la construcción del centro de la seguridad de la noche, que inmediatamente, a la hora que sea, el día que sea, convoque pleno extraordinario el señor alcalde de oficio. Que no dé lugar, por favor, no digo ya no en nombre del Partido Popular, sino en nombre de los vecinos de los 25.000 usuarios del centro de la salud de la noche. Que no dé lugar a que pase un minuto más sin que el centro de la salud de la noche sea una realidad. Que no dé lugar a que pase un minuto más